Buenas tardes familia, pues nada, corazones míos, mirad, he pedido una compra de Carrefour que estoy esperando a que me venga ya, ya es de noche, o sea bueno de noche, está oscureciendo ya, me viene entre las ocho y las diez o las nueve, estoy esperando a que venga y entonces estaba apurando las cosas del frigo, del frigo, la he estado apurando y he fregado un poquito el frigorífico, me he alijero a fregarlo porque digo antes de que venga, entonces por eso no me he puesto con vosotras y tal, pero os voy a enseñar cómo se ha quedado, vale, mirad, yo creo que se ha quedado, creo que se ha quedado bastante limpito, veis, el cajón también lo he fregado con agüita caliente, le he dado un fregadito, el congelado sí tengo bastantes cositas y eso, pero al frigorífico lo he dado un poquito porque es que estaba familiar, a ver, no es que estuviera muy sucio, la verdad es que no, pero tenía sus manchitas, entonces pues le da un poquito, digo, mirad, he estado aprovechando, he visto lo que tenía, tengo algunas cosas que tengo que colocar todavía, que las voy a colocar ahora, pero, digo, ya cuando venga lo de Carrefour para enseñaros y poder colocarlo en condiciones, sin que nada, este trocito lo veréis antes de la compra, lo pondré antes y ahora, inmediatamente detrás, pues veréis la compra. Buenas noches familia, buenas noches, mirad, os digo, perdonadme con estos pelos, perdonadme, pero ya son las 10 de la noche, como habéis visto en el trocito que os he enseñado delante de este vídeo, que he estado, que he limpiado el frigorífico y tal, porque me traían una compra de Carrefour, que la he pedido por internet y me la han traído, y me dijeron de 8 a 10 de la noche, pues efectivamente, ha venido hace 10 minutos, aquí tengo las cajas que os las he enseñado también, la habéis visto, las bolsillas de lo que he pedido y me lo han traído, sin que vamos al lío a enseñaros lo que hay, porque son las 10 de la noche, familia, mirad, lo primero para guardarlo en el congelador, he cogido una bolsa de hilo de este de cóctel, que es de 2 kilos, que sabéis que a mí me gusta, lo acaba de abrir para echarse su zumo, que ya no tenía, y ha cogido un paquete, vamos al congelador, he cogido 4 botes de garbanzos de la marca Garbanzos Cocidos en la Muralla, he cogido 4 botes de garbanzos, 2 y 2, 4, 4, 2 paquetes de brick, de estos que vienen 3 brick de tomate, he cogido de tomate frito, que son de, la cantidad es 390 gramos, y he cogido 2 paquetes, he cogido 2 paquetitos de zumitos de estos, pero de naranja, naranja, sabéis que Gabriel está tomando ahora la leche de soja de vainilla, de Mercadona, y yo entré y miré a ver si en Carrefour la había, y la había, pero he cogido 4 litros, familia, mirad, 2, 3, veis, 4 litros, una caja de leche, sin lactosa pero desnatada, mirad, una caja de 6 litros, de leche sin lactosa pero desnatada, he cogido 2 bandejas, con las pechugas de pollo, vienen filetes de pollo Carrefour, la verdad es que se ven muy buenos filetes, familia, se ven buenos filetes, vienen todas llenas de filetes, son grandecitos, este me ha salido 4,76, viene 680 gramos, y el kilo está a 7 euros, 4,76 viene ese, y este viene 715 gramos, un poquito más, y vale 5 euros con un céntimo, he cogido 2 bandelitas de pechuga de pollo, pasa, cabeza de lomo y cabeza de lomo, sí, familia, 2 bandelitas de cabeza de lomo, compromiso de bienestar certificado, cabeza de lomo de cerdo en filete, 2 euros con 47, el kilo está a 5 con 25, y esta pesa 470 gramos, he cogido esta bandelita, y esta, sí, esta pesa 468 gramos, 2,46, he cogido también 2 bandelitas, porque es que ella de carne, no he cogido 2, cogí 3, cabeza de lomo de cerdo en filete, este vale 2,55, este pesa 485 gramos, cogí 3 bandelitas, o te pones un filetito, y una ensalada, o lo que sea, y ya, filete de jamón de cerdo, este me parece que cogí una bandeja nada más, bueno, mira, también ya, porque pedí, sinceramente, pues claro, no me acuerdo bien ahora, sí, si no viene por otro lado, creo que sí, filetes de jamón, 2,96 euros, pesa 514 gramos, el kilo está a 5,75, he cogido esa bandelita también de filetitos de jamón, ¿esto qué es? vale, he cogido una butifarra fresca, extra de cerdo enrollada, vale, 700 gramos, y el kilo estaba a 4,27, y me ha costado 2,99, pues, para hacer la azahita, a trozos, y hacer la azahita, tipo salchicha de azahita, o hacer la guisada con algunas verduras, o alguna patata, o algo, pues nada, y también he cogido de carne, vale, longaniza el pozo, blanca, fresca, sin gluten, y no tiene lactosa, 650 gramos, vienen 18 longanizas, mira, a ver si lo veis bien, familia, son dos paquetes, son dos paquetitos, pues, para hacerla igual, o hacerla azahita, o hacerla en vinito, con cebollita, como queráis, hay personas que las trocea y hace arroz con ellas, como queráis, pues las he cogido también, pues, a otro día, he cogido uno, me parece que sí, sí, cogí uno, me parece, de traseros de pollo, familiar, a 3,78 euros, pesa 1,264 gramos, y el kilo está a 2,99, no lo ubicaron, familia, entonces, cogí un paquete, y vienen, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 traseros de pollo, 3, 2,78 euros, sí, vienen 3, son grandecitos, pero vienen 3, y he cogido también otro, que ya no me quedaba muy longuco, mira, he cogido, esta bolsita ya, fuera, esto es para mí, familia, porque esto a mí me encanta, y ellos, estas cosas así, no, no les tiras así, mira, he cogido de la florette, verdura de micro, al vapor, lleva brócoli, zanahoria y puerro, y esta lleva brócoli, zanahoria y coliflor, ¿vale? lo metes 5 minutos en el microondas, la bolsita, la saca, la deja un poquito, que se le quite el calorcillo, y después la aliña es como tú quieras, con atún, con un poquito de magonesa, con un huevito cocido, simplemente aliña, con un poquito de limón, un poquito de sal, un poquito de aceite, cada una como quieras, pues nada, una lleva, como he dicho, brócoli, zanahoria y puerro, y la otra, brócoli, zanahoria y coliflor, así para dos no se pasa nada, hacer las verduritas y eso, vale, he cogido, me parece que fue uno también, he cogido queso emmental, que es el que yo vi que estaba bien de precio, viene 200 gramos, fue para fundir, en fin, ¿qué más he cogido? Mira, familia, he cogido también un yogur de, pone, un kilo, yogur de cereales, yogur de cereales, he cogido un paquete, dos, cuatro, seis, ocho, sí, un paquete de ocho yogures naturales con azúcar de caña, he cogido un paquetito, de ocho, he cogido, porque esto nos encanta a mi Gabriel y a mí, esto ya ves, esto es nada, familia, esto es una cuñilla de nada, viene 100 gramos, de queso azul, yo le he dicho toda la vida, queso roquefort, pero vamos, es queso azul, una cuñilla, he cogido un paquete, tengo ahí todavía de Carrefour, o perdón, de Carrefour, no de Mercadona, pero lo he cogido, porque ahora, como hacemos más pasta, pues se encanta un día hacerlo ahí con nata o lo que sea, pues para tener nata, y he cogido un paquetito que viene en 30, familia, es que le encanta, y yo voy a Carrefour, la última vez cuando enseñé la compra, natillas de caramelo, mirad, he cogido tres paquetes, cada paquete viene en cuatro natillas, tres y dos, pues cinco paquetes de natillas, y un paquete, uno, de natillas de chocolate, también, pues si alguna se le antoja coger de chocolate, o el chico quiere alguna de caramelo, quiere alguna de chocolate, pues he cogido cinco de caramelo y una de chocolate, ¿qué más? he cogido, también de la marca Clásis, de Carrefour, yogur natural azucarado, pone un kilo y medio, una botella de las grandotas, de yogur natural azucarado, he cogido uno, en nuevo formato, yogur líquido piña y coco semidesnatado, de un kilo, pues le he cogido también uno de piña y coco, este viene semidesnatado, le he cogido también, le he cogido que me dijo que se le pidiera este de frutas del bosque, también igual de grande que el natural, este que es de frutas del bosque, de kilo y medio, sin gluten, textura líquida, yogur frutas del bosque, de la marca Clásis, también le he cogido otra botella, vale, he cogido, a ver, que yo vea Marina, vale, he cogido yogur líquido, este desnatado, de piña con edulcorante, por si yo me echo un barcito también, pues bueno, quiero ir tomando algo así, más desnatado, y con edulcorante 0% en grasa, 0% azúcar añadido, nuevo formato, nuevo formato, 0%, he cogido este de piña, y he cogido, espera Axel, y he cogido igual, edulcorante desnatado, de fresa, que da mis domingas, abrí, esta es mi beberá, ahora te lo doy, mira, espera, te voy a que ya me llego lo doy, ¿qué más? he cogido dos paquetes, familia, que me queda ahí en el frigo solamente uno, lo que es un paquetito solo, he cogido dos paquetitos, a ver, estos de, mira, de salchichina, del pan de cuatro, he cogido también dos paquetitos, mira, familia, ya que lo he visto Axel, pues para que lo veáis, un paquete de bollitos de leche, sí, uno, ¿no? sí, cogí creo que fue uno, de bollitos de leche con azúcar, en esa bolsa afuera, le he cogido un paquetito, ya sabéis, de yogur líquido natural azucarado, que son también los que le gustan a Yago, se lo beben los tres, pero le gustan muchísimo a Yago, mira, familia, he cogido, un pa... a ver, de dos capas, así, neutralizador de olores, bosque sostenible, bueno, vienen doce, con Farfresh, he cogido un paquete, de doce... doce... me huele, familia, os diré, pues no me ha venido un olor, me ha venido un olor, está bien, no sé, he cogido latitas de estas maíz pequeñitas, maíz dulce, pone sin sal ni azúcar añadido, pone sin sal ni azúcar añadido, esto fue un paquetito lo que cogí, de pimientos rojos también en tiras, que vienen así como las latitas así de atún, cogí un paquetito de estos de tres, también he cogido dos botes de la marca Classic de Carrefour, tomate y ketchup, de 560 gramos, sin conservadores, nueva receta, vale, pues he cogido dos botes de ketchup, que ya me he cogido también, familia, dos botes de maonesa, así, 450 mililitros, pues voy a decir por qué, familia, porque el aceite de girasol está muy caro, entonces, pues para ser maonesa no, esta vez no he comprado, porque tengo todavía un poquillo ahí, porque yo, pues la verdad, tengo mucho cuidado, y lo reciclo y tal, porque es cocino, pues no vea, entonces digo, mira, pues a mí me gusta, siempre la ensaladilla rusa, nosotros, mi madre siempre nos ha acostumbrado, a hacer la mayonesa, nosotros, para nosotros nos gusta más, desde luego, habrá personas que no le guste, pero no se ha cogido, se lo he cogido a los tres, pero Gabriel, esto no lo puede tomar, con el estómago, Axel, estas cosas así, no eso, pero lo he cogido, porque a mi Yago le encanta, esta salsa, de la marca Carrefour, sensación salsa barbacoa, este botecito, de salsa barbacoa, de 400 gramos, a ver familia, he cogido, hola mi vida, ¿quieren más? es lo que quieran, he cogido, ¿qué es eso mi amor? he cogido dos paquetitos, mirad, de sopa, esta sopa, si la hemos probado yo, de la última vez que fui, de la marca Carnot, sopa jardinera, he cogido dos paquetitos, y otros dos paquetitos, de sopa de fuego, con fideillo, me diréis, me guita con la calos, que hace pocifra, mis niños son así, de vez en cuando, una noche, o a un mediodía, o cualquier cosa, le gusta, seguimos, coraciones míos, mirad, he cogido una bolsa, de medio kilo, y de 500 gramos, de tiburones, para el tema de las sopas, que algunas veces he hecho fideillo, y otras veces le gustan a ellos, los tiburoncillos, o tengo también bolillas, ahí ya me quemo un poquillo, o estrellitas, me gusta a mí tener esas cosillas así, y no tenía tiburones, y le he cogido un paquetito, de, de tiburones, para sus sopillas, y eso, he cogido familia, un paquete de galletas de estas, como las, no me acuerdo ahora, con el black color rojo, pero no me acuerdo como se llaman ahora, las verdaderas, o en galletas de cacao, relleno de crema, le he cogido un paquetito, que vienen cinco, vienen cinco, he cogido también, he cogido también, un paquete de, de kilo, Sí, familia, de kilo, de espirales, para hacerlos con tomates, o hacerlos en tipo ensalada, con cebotitas, atún, huevos, pimentitos de morrón, maíz, lo que queráis, un poquito de maonesa, si no sin maonesa, niñadito con limoncito, un poquito de aceite, un pelín de aceite, y sale buenísimo, mirad, me viene, he cogido, dos bolsitas de kilo, de patatas fritas, mirad, dos bolsitas de kilo, de patatas fritas, he cogido, de la marca Pescanova, palitos de melusa, he cogido una bolsita, de palitos, que vienen 300 gramos, estos paellos, para una noche, hacerle ellos esto, o a mediodía, con una ensalada, un palito, que esto es de melusa, he cogido, una, a ver si es una, no dos, vale, he cogido dos lasañas, pues no sé, nuevas recetas, dos lasañas, incolorantes, carne de cerdo, para dos personas, o he cogido dos lasañas, yo la invito al microondas, he cogido, he cogido, menestras de verduras, pues para eso, para hacerlo un poquito, más de tema de verduras, aunque yo, estáis viendo que cojo también, he cogido lasañas, por si una noche incarta, o a mediodía, que días que hago corriendo, y hago y hago las dos lasañas, y cojo al labargo, fin, pero, estamos cogiendo más tipos de verduras, y cosas más así, he cogido dos bolsitas de menestras, de verduras, de la marca de Carrefour, he cogido, que sabéis que a mí ya le encanta, a mis tres niños le gusta, pero a los chicos que le encantan, he cogido una bolsa, de un kilo también, de guisantes, para hacerse los saltaditos, con jamón, o con bacon, o con una cebollita, un poquito saltadillo, he cogido, familia también, un paquete de pimientos, yo nunca lo compraba así, pero bueno, de 450 gramos, pimiento de tres colores, viene rojo, amarillo, y verde, en tiras, pues he cogido también, un paquetito, y ya por último, creo que de congelado, los palitos de mar, pues por eso, pues por las ensaladas, tanto de una forma, como de otra, pues he cogido palitos de estos de mar, que vienen 30, son 450 gramos, un trato congelado, y vienen 30, pues he cogido, familia, un paquetito, para tema de ensalada, coges pero cuatro, se lo echas a la ensalada, y vas haciendo eso, familia, que guardas tú esto, y seguimos, familia, también he cogido, mirad, apenas tengo ya, he cogido cuatro paquetes, cuatro, de pan blanco, de pan bimbo, he cogido cuatro, porque ya no tengo ninguno, me he repuesto aquí, tres, y cuatro, como aquel que dice, ya hemos terminado, ya estamos en vacaciones, familia, sal marina refinada, yodada, he cogido un kilo de sal, que ya no me quedaba, para reponer, un kilo de sal, yodada, que sabes que me gusta, alguna vez me parece que lo he dicho, por ahí me gusta que tenga lloro, fideo extra fino, he cogido un paquetito de fideo, tengo ahí, pero para que no me quede sin él, para el tema de sopas y tal, he cogido un paquete, he cogido, dos paquetes de aros de chocolate, que sabes que a mi Axel, le gustan los precios, pero a mi Axel, esto le encanta, y a lo mejor le doy tres o cuatro para merendar, y, le he cogido, esos dos paquetitos, aquí viene, familia, que cogí, vale, sí, vale, sí, cogí, dos kilos de tomate, uno pesa un kilo 70, el precio estaba a 1,69, cogí los más económicos, que vi, familia, cuando me metí por internet, los más económicos, que había, estaba a 1,69, pesa un kilo 70, me ha costado 1,81, aquí viene un paquete, y este, pesa un kilo 20, este pesa un pelín más, y me ha costado 1,72, son tomates de pera, tomatitos de pera, os voy a abrir una bolsa, ahora, entonces, me lo tengo que meter ahora en el frigo, familia, son carillos, pero mirad, qué tomate, o sea, mirad mi par, mirad mi par, más más grande que mi mano, o sea, que, son unos buenos tomates de, de pera, y gorditos, y tan duros, tan rojos, pero duros, duros, y el tomate de pera está muy bueno, a nosotros también nos gusta mucho, he cogido un paquete, 100% envase biodegradable, vale, de puerro, porque os voy a decir, si es de para el puchero, yo le he hecho un trozo al puchero, pero, también muchas veces, cuando hago un receptillo para algo, para lo que sea, que le echa cebollita, le echa pimienta, coge puerro, lo picas también, y lo mezclas, y no se le nota el sabor, nosotros no le notamos el sabor, y, así cuando los niños comen, pues, yo hago más, entonces, he cogido un paquete de puerro, de 500 gramos, vienen 4 puerritos, más adelante, los más chiquitos, los más medianitos, he cogido, he cogido, una bandeja, de manzana, mirad, una bandeja de manzana, una red de pepino, que tanto para las ensaladas, como lo parten los pelos o pelas, y le he echado un poquito de sal, si quiere el limón, si quiere yo, le he echado un poquito de sal, y a ellos les encanta, y vienen 2, 4 o 6 pepinos, esto me parece que yo no lo hago, pues no, si tengo que mirarlo, ¿qué estoy diciendo yo familia? me parece que no me he dejado el ticket de compra, como no venga en esta caja, o en esa que me falta, no me he dejado el ticket de compra, sin que veremos a ver si no me puedes poner los precios, bueno, lo estaréis viendo ya, que no lo he puesto, claro, pero veremos a ver, y esto, pues no sé, porque como, yo pedí cebolla, pero cebolleta, pues lo mismo lo he pedido, y no lo he pedido, aquí viene un racinito, con 3 cebolletas frescas, pues lo habré pedido, he pedido también, unas raíces de jengibre, he cogido una red de limones, que aunque tengo ahí todavía, dos botes y medio, bueno, están empezados, oí dos que están empezados, casi dos botes y medio de limón, que esté exprimido, pero cogí también una red, porque no lo vi muy mal de precio, tiene un kilo, familia, y cogí una red de limones, porque ahora, se gasta más limones todos, ¿sabéis lo que hago yo muchas veces? Para el tema de la circulación, yo tomo pastillas de la circulación, ahora para el verano las dejo, pero después, no tomo otra vez las pastillas de la circulación, porque yo tengo una espina bastante más, entonces, agua, por la mañana, medio vasito de agua, o un pelín, un deillo más, pero vamos, medio vasillo de agua, templa y ya, y le echan medio limoncito, y va adentro, antes de desayunar, y después, a los 15 o 20 minutos, desayunas, y eso viene muy bien, para alcalar, alcalar, no, alcalinizar, bueno, familia, me entendéis, el cuerpo, para orinar bien, para limpiar la sangre, para la circulación, y todo eso, ¿qué más? he cogido, bueno, he cogido dos mangos, tan verdes, los dejaré ahí, eh, que Gaby quiera hacer un batido de mango, pero, a él le gusta escogerlo, pero yo se lo cogí, porque digamos, los traen naranjitas, los mangos, pero no, estos mangos están verdes, eh, bueno, que él lo mire, a ver si, para que haga batidos, que a él le gusta con, bueno, con el hielo este granizado, y, y le gusta hacer, y le he cogido dos, que os voy a decir el precio, que está aquí el ticket, sí, eh, pesan los dos, un kilo, 265, el kilo está a 1,99, eh, me han costado los dos, 2,52, esa bolsa tirada, he cogido también, dos redes de cebolla, en cada red vienen, cuatro cebollitas, pues para la comida, pues, para la ensalada, para lo que sea, mira, familia he cogido, y os digo una cosa, ha venido muy bien, lo voy a sacar, después voy a enseñar a la caja, en la que ha venido, eh, mira, he cogido dos paquetes de huevos, cada, eh, viene una docena, no estaba mal de precio, que te dan tan poco, mmm, pero, no me veo el ticket, familia, o sea, que no me ha dejado, o sea, al muchacho se le ha olvidado, y a mí se me ha olvidado decirlo, que me lo deje, la verdad, si no está en esta última caja, no está, qué coraje, pero bueno, eh, huevos de gallina, criadas en suelo, son talla mediana, vienen 12, pues cogí, dos, yo sé que en Carrefour, hay unos paquetes grandes, de 30 huevos, pero cuando me metí por internet, no estaba, entonces, bueno, después cogí 12 y 12, cogí 24, aunque tengo todavía ahí, ocho huevos en el frigorífico, pero, para hacer unos huevos cosidos, para cinco ají cosillas esas, y, bueno, vale, quédate ahí, ¿qué más? mira, ah, lo que hoy he dicho, venía en esta cajita, solo, cerradito, muy frágil, cogí, un litro de zumo de manzana, que en grande se había, pero en pequeñito no había, cogí un litro de zumito de manzana, ¿qué más? quédate ahí, cóctel fiesta, 250 de manzana, esto, porque muchas veces, mi Gabriel, con un puñadito, sí, que sabéis que esto no lo cojo yo, que tú lo sabéis vosotras, pero, si alguna vez he comprado, algún puñadito está con los amigos, jugando con los, con los cascos esos, pues, se ponen ahí, un trozo a poquito, y lo he cogido, para ello, vienen, por lo que se ve, Kiko, bueno, algo de avellana, la carne, alguna frutilla, en fin, bueno, le he cogido un paquetillo de ese, y otro, creo que ya está, sí, y otro, de cóctel, barbacoa, no sé, de 200 gramos, este es más pequeño, porque este es 250, ¿no? Sí, y este es de 200, cuando lo tengan ahí, he cogido, un paquete de kilos, de espaguetis, familia, mira, un kilo, un paquetito de kilos, de espaguetis, he cogido, que tengo ahí, todos los kilos, pero no me gusta, que me falte, porque sabéis, y el que no lo sepa, gastamos muchísimo arroz, en mi casa, entonces, he cogido, dos kilos de arroz, que, arroz redondo, de la marca de Carrefour, arroz categoría 1, de un kilo, he cogido, dos kilitos de arroz, me quedan ahí, dos kilos, pero, yo gasto muchísimo arroz, en mi casa, y he cogido, y ya, por último, corazón, el mío, he cogido, cuatro paquetes, de batidos, que ya no me quedaba, ninguno, ayer se acabaron, o esta mañana, ayer, he cogido, mira familia, dos paquetes, aquí van dos, yo ponerlo, por aquí, y, otros dos paquetes, de batidos, de estos de Carrefour, pero, de hecho, colapes, ah, pues no viene familia, el ticket, ve a decirlo yo, y a ver si por internet, el ticket de Carrefour, se puede sacar, vamos a ver, si no, pues, os lo pondré, si lo, lo estáis viendo, si están puestos, pues, lo estaréis viendo, y si no, pues, colapones míos, a mí se me ha olvidado, pedírselo, y al muchacho, puede dármelo, pero vamos, que haga mejor, después os encontréis los presupuestos, los estaréis viendo, he cogido cuatro paquetes, de estos de batidos, de chocolate, de la marca de, de Carrefour, sin gluten, he cogido cuatro paquetitos, pues nada, ahora, 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 voy a enseñar, la cosa que he cogido, ¿qué? Sí, ahora te lo voy a dar, mi vida, pues nada, conocedores míos, dejo, es que es muy tarde ya, y ya está, ahora tengo que terminar de colocar, que he colocado algo, tengo que terminar de colocar, y, pues ya está, miras, miras que pelo, di buenas noches, o di hola, y te lo doy, di hola, 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 y ya, ya está cansado, ya está cansado, ¿qué quieres esto? Sí, esto, anda, mira, cariño mío, mira, eh, cuidado, pues nada, familia, os dejo, que si eres nuevo, y has pasado por aquí, te ha gustado el vídeo, un poquillo largo, pues nada, corazones míos, que, que te suscribas, que me compartas, suscríbete, suscribiros, familia, que es gratis, me compartí, le dais un like, si os ha gustado, y muchísimas gracias a todos los suscriptores, a los de antes, de siempre, a los nuevos que están viniendo ahora, muchísimas gracias, corazones, esperemos que sigáis con la familia, eso es lo que nosotros queremos, que me compartáis por vuestras redes sociales, por favor, que sigamos subiendo, que no hace falta, y nada, gracias siempre a vosotros por estar ahí, muchos besitos, y hasta el próximo vídeo, espero que os haya gustado la compita de ver Carrefour, me decís lo que sea en comentarios, chao, hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!